Jorge, te pongo lo que dijo, pero primero te saludo, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe, cómo te va? Bien, bien. Saludarte. Ahí te va este toro para que saques el capote. Lo que dijo Eduardo Sánchez, venga. Respecto a este supuesto pacto, pues es absolutamente falso, es estas fake news que se escuchan en temporada de campañas, es fruta de la estación. Es evidente, fruta de la estación, Jorge, es una respuesta básicamente a lo que tú comentaste con el periódico El Universal en una larga e interesante entrevista. Bueno, Pepe, yo encantado me pongo el saco, pero la verdad es que por lo que pusiste ahorita, Eduardo Sánchez no me menciona a mí. No, no por nombre. Exacto, El Universal creo que supone que su respuesta es a mí y yo con toda tranquilidad, como te digo, me pongo el saco, pero es cierto que no lo hace directamente y hace bien quizás en no hacerlo. Ahora, obviamente yo sostengo lo que he escrito en mis columnas en El Financiero, lo que he dicho en distintas entrevistas, entre otras, la de El Universal, y lo sostengo primero porque no soy ni mucho menos el único que lo dice Pepe. Digo, además de que lo dice el candidato del Frente, Ricardo Anaya, lo ha dicho en muchas ocasiones, la más reciente ayer en Sinaloa, con todas sus letras, y mucha gente, muchos voceros del Frente han insistido en esto. El único candidato del cambio que hay ahorita es Anaya, porque Andrés Manuel ya pactó con Peña, con el gobierno, y con el PRI. Somos muchos los que lo decimos, y tenemos todos los mismos elementos para decirlo. Son pruebas. Para un tribunal, no, la política no es un juicio ante un tribunal. La política es un ámbito donde uno tiene elementos parciales, muchos o pocos, que van en una misma dirección o no, que uno puede hilar, juntar los puntos, y decir, bueno, todo sugiere, todo indica, que esto es lo que está pasando. Y ahí nos podemos ver a los mismos hechos, Pepe, que yo he mencionado en muchas ocasiones. Las declaraciones de Yale Cole Polesky defendiendo a Raúl Cervantes, defendiendo a Alejandro Gutiérrez, según ella, el preso político de Javier Corral, porque solo desvió dos cien cincuenta y cuatro millones, si hubieran sido dos cien cincuenta y cinco, tal vez ya sí, ya sí sería medio rata, pero como fueron dos cien cincuenta, nada más los que desvió, pues es preso político, que es una declaración bastante temeraria por parte de una de la dirigente de un partido de oposición. Para ti no es preso político, para ti es un político preso. Bueno, para mí, para la justicia en Chihuahua, y creo que para la inmensa mayoría de la gente, salvo sus amigos, por supuesto que es un político preso, no está preso por político, está preso por haber desviado dos cien cincuenta y cuatro millones de pesos de las cuentas del erario del estado de Chihuahua, a las campañas del PRI, dicho por medios mexicanos, dicho por el gobierno del estado, y dicho por cierto también, que a mí sí me importa, Pepe, y a mucha gente no, dicho también después de una larga investigación por The New York Times, bueno, es un elemento adicional. Entonces, tienes a Jacob diciendo eso, tienes Andrés Manuel, fíjate lo que es lo que es la vida, Pepe. Dice Andrés Manuel que hay que respaldar al presidente Peña Nieto hasta el final, ¿sí? De su mandato, ¿de acuerdo? De acuerdo. Una declaración muy larga, muy detallada, bueno. Él sí se acuerda, y tú y yo nos acordamos, lo que han hecho muchos presidentes salientes después de una elección en este país, ¿sí? Tú y yo nos acordamos que hizo Echeverría después de la elección de 1976, tú y yo nos acordamos que hizo López Portillo después de la elección de ochenta y dos, ¿qué hizo de la Madrid después de la de ochenta y ocho? ¿Qué hizo Carlos Salinas después de la de noventa y cuatro? ¿De veras Andrés Manuel le quiere dar un cheque en blanco en blanco a Peña Nieto y respaldarlo pase lo que pase y sin pacto, sin nada cambió? ¿De veras? ¿No te parece que ahí hay elementos que sí sugieren un pacto? Porque toda toda esta historia, los jóvenes que nos escuchan quizás no la conocen, pero Andrés Manuel tiene mi edad o yo tengo la suya. Pues ahora dice presidencia que esto es política ficción. Bueno, derecho de presidencia, también derecho de Andrés Manuel de haber dicho ayer que es ser una volada mía, él sí por lo menos tiene digamos la claridad de referirse a mí por mi nombre, que bueno, presidencia no, pero bueno, si los picamos un poquito más a lo mejor sí responden, Pepe. Jorge Castañeda, ¿le va a alcanzar o no le va a alcanzar a Ricardo Anaya de aquí a la elección para rebasar a López Obrador? Bueno, va a primer en primer lugar, Pepe, va a ser muy importante el debate de Mérida el martes que entra, desde luego, es el último debate, yo creo que lo va a ver mucha gente, en parte porque no vamos a tener el problema del horario que sí hubo en Tijuana, yo creo que va a tener un enorme público, y bueno, si Anaya se maneja tan bien como lo hizo en el primer debate, lo hizo bien en el segundo, pero no tan bien como en el primero, si lo hace tan bien como en el primero, yo creo que eso puede mover la aguja, y luego pues tenemos el tema pendiente, Pepe, de los indecisos y los que rechazan ser entrevistados en las encuestas, yo no soy una autoridad en la materia, yo no tengo la pericia técnica, Pepe, para saber qué está pasando con encuestas, te doy el ejemplo del financiero hace dos días o tres del Distrito Federal, nada más, más de cincuenta por ciento de rechazos. Los indecisos no sabemos cuántos son porque no los publica el financiero, como tampoco los publica reforma, cuántos dijeron no sé, no contesta, pero los rechazados sí, el financiero por los más de cincuenta por ciento, yo no entiendo qué significa eso, no sé si es normal, si hay algo ahí raro, no lo sé. Jorge Castañeda, te agradezco mucho, también queríamos comentar contigo el tema de la Comisión de la Verdad a la que ha convocado el Poder Judicial por el caso Ayotzinapa, este tribunal de Reynosa, que esta sala del tribunal de Reynosa, que ha ordenado reponer el proceso contra cuatro acusados, que por cierto no han sido sentenciados, como probables responsables de haber participado en la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. Ha habido posiciones encontradas cuando unos señalan que el Poder Judicial extralimita sus sus atribuciones, porque está invadiendo al Poder Ejecutivo, artículo veintidós de la Constitución, si mal no recuerdo, donde se explica que es ese digamos prioridad de la Procuraduría investigar los los delitos, con esta sentencia el tribunal está invadiendo espacios que no le corresponden, no le competen, pero por otro lado estás tú que dices bienvenida a la Comisión de la Verdad, brevemente. Muy muy rápido Pepe, uno, yo he sido partidario de el equivalente de Comisiones de la Verdad en México desde hace veinte años, y por la misma razón siempre a propósito de casos específicos, o en general, porque las instituciones que tenemos no sirven, pienso yo. Lo pensaba también, entre otros, Carlos Salinas en mil novecientos noventa y cuatro, cuando nombró, creo que a tres fiscales especiales para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, segundo, la ley de víctimas que se aprobó el año pasado, si no me equivoco, contempla exactamente la figura que aparece en la resolución del tribunal colegiado radicado en Tamaulipas. Es algo perfectamente previsto por esa ley de víctimas, que es reciente, es cierto, pero para eso se hizo. Cuando no hay manera de reparar el daño a las víctimas a través de las instituciones vigentes, porque no han podido, no han querido, no han sabido hacer lo que se tiene que hacer, que eso es lo que está diciendo el tribunal, pero además lo ha dicho la CIDH, lo ha dicho el alto comisionado para Naciones Unidas, de Derechos Humanos para Naciones Unidas en Ginebra, lo haya dicho Amnesty International, y lo haya dicho Human Rights Watch. ¿Qué más quieren para aceptar que no hay una verdad jurídica en el caso de Oxinapa? Pues es que, mira, lo que yo veo es que la verdad histórica, pues no se ha dicho. Es decir, la verdad histórica no aguantó la prueba del ácido de la revisión legal. Así es, y por tanto no hay verdad jurídica, Cotomo. Tú mismo decías, estos cuatro, que serán lo peor del mundo, no han sido setenciados. Vamos a llegar a cuatro años, ¿eh? Cuatro años, ciertamente, y se va, entre ellos la esposa de José Luis Abarca, está también amparada. En fin, se ve que la defensa sí hizo su trabajo, y que la PGR, por los cambios, por lo que haya sido, por conveniencia de más arriba, defensa, dejó que esto se empolvara, y dejó, digamos, mocho el asunto, no lo terminó, y ahora un defensor que sí hizo su trabajo, pues está cuestionando, nada menos que a la Procuraduría General de la República, a lo cual, ante lo cual se defiende el Poder Ejecutivo, señalando invasión de áreas, ¿no? Bueno, habrá que ver qué se resuelve a propósito de la ley de víctimas, pero hasta donde entiendo este fallo, yo me equivoqué en un artículo hace un par de días, al respecto, no tiene, no da lugar a una apelación, ya es definitivo, porque es un amparo en revisión, pero lo que sí me parece importante, Pepe, subrayar, para terminar, es que no es, no son iguales los acusados y la PGR, quien tiene que sentenciar, procesar y sentenciar con celeridad, de manera expedita, es la autoridad, si en cuatro años no han podido, pues quienes tienen la responsabilidad de no hacer justicia son las autoridades, no, pero es que los procesados son, inventan chicanada y media, tienen todo el derecho de inventar lo que quieran, la autoridad tiene que entregar, hacer justicia de manera expedita, cuatro años no es una definición aceptable de la palabra expedita. Gracias Jorge Castañeda, gusto en escucharte y saludarte. Fuerte abrazo, Pepe. Fuerte para ti también, más fuerte, Jorge Castañeda, para nosotros colaborador de este noticiero, ya todo lo demás son cachuchas que se quita y se pone.